El taller de periodismo ha desarrollado en los niños muchas habilidades sociales, por lo tanto es un gran aporte. Además desarrolla personalidad, los niños son capaces de entrevistar, de pararse frente a un público y hablar acerca de cualquier tema. Cada uno de los hitos que han sido grabados han sido llevados y han sido masificados desde el punto de vista de las redes sociales, específicamente en nuestro Facebook, específicamente también hablando del Instagram. Y una cosa muy interesante y un gran aporte de estos últimos meses de trabajo han sido las transmisiones en vivo, transmisiones en vivo desde nuestros eventos y transmisiones en vivo desde nuestra radio. Tenemos evidencias muy didácticas, muy entretenidas de todo lo que hemos hecho, porque muchas veces pasa de que uno se olvida de lo que hace. Y es súper, pero súper entretenido, súper motivante vernos después en estos productos digitales que han sido hechos por el mismo trabajo que nosotros hemos ido realizando durante todo el año. Y más todavía si el producto de esto es realizado por alumnos.